Música Son las aventuras de Fanning Bueno, hoy me encuentro en el puerto Mi zona de pesca De conchas Ahí antes he grabado un vídeo De unos pececillos pequeños Bueno, ahí podéis verlo Mira, si yo no acerco, me acerco Son bien mis pececillos Están ahí en la frente trabajando Ahí sacando Peces Y limpiando las redes Bueno, vamos a ver lo que me encuentro yo Y por aquí Aunque está bastante limpio el puerto Que no es lo normal A ver si pillo Algo que sea interesante El borde del muelle Y como podéis ver Ahí se ven como una especie de algas Curiosas Y ahí estaba flotando un pececillo Mira Mira Ahí Mira Qué pececillo Chiquitín Estoy comiendo ese de todo Y normalmente aquí siempre hay cangrejos Eso parece otro pececillo Bueno Hoy creo que voy a hacer un buen vídeo Ay, por Dios No me salen ni las palabras Que normalmente por aquí Encuentro siempre conchas Porque aquí se aparcan los barcos más grandes Pero hoy está esto muy suyo También es que he venido más temprano Una vez hay suerte Y encontramos algo Y si no ya miraré por las redes A ver Qué se le va a hacer Porque mira Toda esa parte Esa es la otra parte del puerto Y allí sí que hay concha Lo que pasa es que está prohibido Entrar A toda persona ajena O sea A mí A mí no me dejan entrar A ver Me asomo otra vez Mucha cosa Aquí hay otra vez pececillos chiquitillos Bueno Aquí Va bien mierda Lo que Bueno Voy a seguir un poquito más adelante A ver Lo que encontramos Bueno Algo es agulero Es que está rota Tiene ahí como una especie de otra Está rota De dentro ¿Qué tiene? Pues un cangre corbitáneo Pero nada De esto no me sirve para nada Parece que tiene ala Bueno pues Hasta luego Para otro pece La ostra ya iterada Bastante grande Este es otro de los palos Que sostiene en el muide Que está lleno de vida Bueno he llegado al final Pero no hay nada Así que bueno Vamos a ver Por otro lado Si hay más suerte Los cangrejos Cangrejos corredores Sobre todo Hay que ver Que agilidad tiene Y aquí Parece ser que hay No sé Ahí sí es que me refleja el agua Una estrella de mar No Están las algas Un montón de mejillones Y más alas Y los cangrejos Me he encontrado una pinta roja Entre las redes Un poco disecada Básica Tiene la cara Interesante Pero como ya tengo Tiene la piel más rugosa Parece una lija Vamos Yo lo hago así Y me quedo clavado ¿No es? Algo Algo Más grande Alucinantes Y si está más completo Este puede ser que me lo diga Bueno Ya empezamos Ya empezamos Este cagrejo Que huele Que apesta Le falta Algunas patas Mirad que pinta aquí Pero lo voy a soltar Porque huele muy Mamma mía Criste Criste Pueda limona Creo que es la primera vez Que veo una tan grande Impresionante Y luego aquí Tengo aquí Al lado ¿Veis? Esa es Tiene así como morado No sé yo Si es que estará en celo O Un poco sé la vida Íntima de las Anémonas Y Los pececillos Alevines Vamos ¡Ay qué bonita! Vamos a ver si lo podéis ver Ahí tenemos un pepino de mar Bastante hermoso Aquí abundan mucho Pero bueno Como no he tenido mucha suerte De tener el puerto grabando Me voy A otra playa Y bueno Encuentro aquí esta gaviota Que se está comiendo un pescado Por lo menos lo estoy pintando Y jugando con él Un pepino de mar Yo busco concha Y bueno Al menos he tenido un poquillo de suerte He encontrado esta Esta pequeña Bueno Supongo que se llamará De otra manera Pero bueno En fin Y ahora pues Estoy aquí subida En uno de los 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 barco, ha hecho demasiado pesca y ha echado, bueno, pues está toda la costa llena de peces, que lastima el tío. Eso de verdad, pero mirad, mirad, mirad lo que he encontrado. Un pez de San Pedro. Y un viste que yo no tenía. Bueno, el otro ya me encontré uno, pero tan grande como este, pero voy a quitarle piedra y demás. Mirad, pero no trae el caracol. Ay, pero mira el pez de San Pedro. No es muy grande, pero vamos, para mí es suficiente. Así que voy a seguir buscando porque, mirad, hay peces de todas las formas y todos los tamaños. Pero que lastima, tío. Y que voy a seguir para adelante. Vamos, me estaba comiendo un helado y de que he visto esto me lo trago un 0,2. Vamos, se lo da a mi perra por tal de coger pescado. Soy un desastre. Venga, sigo, sigo. Bueno, pues voy andando, andando, andando y... Madre mía. Esto es una salvajada, vamos, yo que... Una sobrepesca. Y se ve que el barco ha tenido que tirar, pero bueno, es una pena porque, Polín, aquí hay pescado, pero para dar y regalar, ¿eh? Es que vamos, no os podéis ni imaginar lo que hay en la orilla. Es impresionante. ¿Qué es eso? Esto es... Ya está seguido, mira, qué rastro. Vamos aquí. Bueno, y siguiendo de nuevo toda la senda, que todavía habiendo un montón de pescado me he encontrado algo más y me he encontrado este que todavía está vivo. Así que lo voy a echar al agua. Si se lo quiere llevar al mar. Madre mía. Una salvajada. Bueno, si no hay nada nuevo y no me encuentro algo más, pues os digo que si os gusta mi canal no dudéis en suscribiros y manita arriba. Venga, muchas gracias a todos. Adiós. Adiós.